Nunca más, nunca más, no dejes de abrazarme No puedo continuar sin ti, no puedo detener el tiempo Una vez más, una más, no dejes de atraparme No renuncies a un destino, si no hay luz en tu camino Irme a acechar, sobrevolaré tu miedo, amor Dame tu vida, dame más Una salida, una señal para conectar Y dame más, dame más No puedes entregarte, no mires al abismo Si el cielo no es el mismo Irme a acechar, sobrevolaré tu miedo, amor Dame tu vida, dame más Una salida, una señal Dame un motivo, una razón Directo al corazón Directo al corazón Directo al corazón Dame tu vida, dame más Una salida, una señal Dame un motivo, una razón Directo al corazón, directo al corazón Dame tu vida, dame más Una salida, una señal Dame un motivo, una razón Directo al corazón, directo al corazón Directo al corazón Dame un motivo, una razón Directo al corazón Directo al corazón Directo al corazón